ya está grabando, bueno ya empezamos y entonces para venir empezando para que el buenos días yo ya voy a estar pasando lista vamos a estar guiando por hoy, por momentos hoy mañana me voy a fijar por esto porque no estoy seguro cuántos más van a entrar todavía básicamente iban a entrar más entonces voy a o mejor los voy a dejar esto, entre hoy y mañana me voy a pasar lista y a la otra semana así mejor y los voy a dejar como que ustedes entraron hoy todo el día para no complicarme porque necesito saber la lista completa supuestamente van a entrar más gente pero no sé y la metodología es de siempre, los de los sábados y los domingos entramos de la clase a la 8 hacemos dos horas continuas tenemos un receso de 10 a 11 a las 11 retomamos clases hasta la 1 básicamente pero yo siempre lo saco 15 minutos antes de la 1 entonces sería hasta las 2 y 45 ese es nuestro horario de siempre si no me equivoco ¿qué más puedo decir? ok estaba mencionando en el grupo que ahora la modalidad del curso este es un poquito más pesadito porque como es más práctico voy a ir preparándolos para ya programming entonces sería de la siguiente manera para recapitular y lo de las pruebas pruebas y exámenes el porcentaje que saquen ustedes el porcentaje que saquen ustedes por ejemplo el valor total entre las pruebas y el examen es de un 40% y quiere decir que dentro de el porcentaje que saquen por decirlo así o el promedio que saquen al realizar al realizar todo de examen vamos a sacar el porcentaje de 40 por ejemplo si ustedes sacaron por decirlo así el 50% en el valor de todas las pruebas y exámenes recordemos que ustedes tienen un valor de porcentaje de porcentaje acaba al final yo les sugiero que terminen todas esas pruebas entonces a partir de ese porcentaje que les aparece en una esquina superior derecha donde estará el curso usted es inscrito se les dará con observa entonces si ustedes tienen un 80 básicamente tendrían ustedes un 30% por ahí ok entonces es el valor total del 40 de las pruebas tenemos también lo que son asignaciones 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 que individuales que tiene un valor de de 20% y que van esas asignaciones yo les había dicho que van a ver van a ver dos carpetas van a ver dos carpetas diferentes una de asignaciones individuales y otra de trabajo en grupo y el trabajo de grupo va a ser el proyecto final en asignaciones individuales tienen que ir lo que son los programas ejemplo que vemos en las presentaciones una parte al por igual que los programas que yo asigne ok entonces el conjunto de eso les vale el 20% y el proyecto final que es el que vale 40% es un trabajo en grupo ahí van a ver como se organizan ustedes un trabajo en grupo en el cual ustedes presentarán ustedes presentarán al final al final del curso un proyecto conforme conforme a lo que hayamos aprendido durante el mismo ok entonces esas son las evaluaciones de ahorita yo voy a presentar la pantalla si me confirman si ya la pueden ver para que tengamos una idea entonces lo vuelvo a repetir entonces si ya se puede ok excelente entonces como les he dicho las pruebas y exámenes que están en Oracle yo las puedo valorar un 40% voy a sacar el promedio de lo que salgan de esas notas o sea pero no en el porcentaje de por decirlo así de lo que ustedes sacan entre todos los exámenes no yo me refiero a que si ustedes terminan el curso completo de acá con el 100% que aparece aquí en un circulito que ustedes ya lo han visto con anterioridad básicamente yo les doy un 40% ok y ustedes pueden ir empezando pueden ir avanzando buenos días diga buenos días buenos días entonces ustedes si realizan el 100% del curso que está acá que aquí me lo muestra yo lo voy a charquear yo le doy su 40% ok ustedes pueden empezar y terminar cuando quieran adelantándose las accionaciones individuales como he dicho son programas ejemplos que vemos durante las presentaciones de Oracle y los programas que yo asigne vamos a usar DataMunch vamos a usar DataMunch ok y como les digo el proyecto final es un trabajo en grupo pero quiero ahorita en el chat estamos vamos a ver ahorita lo voy a chequear les voy a dar como 15 minutos como he dicho vamos a ver estamos 20 hay 19 entonces vamos a ver entonces van a haber 5 grupos 5 grupos de 4 4 de 4 y 1 de 3 serían para no equivocarnos si viene alguien más ahí lo agregamos al grupo restante si no vamos a ir aumentando lo más ok entonces ahorita harían 5 grupos de 4 para que sean equivalentes a 20 y vayamos ahí entonces eso los va a dar como 2 minutos los va a dar al final vamos a por decirlo así a organizarnos en eso no sé si por afinidad o que los elijamos al azar no hay ningún problema vamos a hacer una maquinita para ver y y el proyecto final como les he dicho es un programa que ustedes pueden ingerir el tema que quieran y es en base a lo que hemos visto en clase ok y por qué les digo porque lo que estamos vamos a ver ahorita en Oracle si ustedes ven el temario aquí creo que está el temario si lo vemos casi básicamente lo que hemos visto durante clase en el curso anterior lo que es a partir del capítulo 3 lo que son datos numéricos datos textuales entradas de teclado declaraciones de import paquete clase stream todo eso ya lo habíamos visto vamos a profundizar un poquito más ok todo esto ya lo habíamos visto y lo nuevo que vamos a ver nosotros ya sería lo que es el capítulo 9 que es introducción a la JavaFX aquí es cuando se hace lo que es si no me equivoco lo que es diseño de interfaces y todo eso entonces no sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita buen día buen día buen día sí mucho gusto buen día a todos compañeros la carpeta que vamos a hacer de trabajo es en Eclipse ¿verdad? no es una carpeta en el escritorio por decirlo así ustedes crean una carpeta en Eclipse donde diga trabajos individuales y otra carpeta que diga proyecto bueno ustedes van a decidir quién va a ser el por decirlo así el chef o líder mejor dicho aquí en francés dice chef entonces ustedes eligen al su capitán y el capitán me tiene que presentar la carpeta del proyecto con el nombre de ustedes en el proyecto como comentario ahí que me hice grupo tal personas tal y ya ok esos ejercicios de clase que le vamos a presentar son los ejercicios realizados durante el curso sí por ejemplo si hoy vemos por si vemos un tema por ejemplo vamos a ir bien rapidito porque yo les digo esto lo vamos a ir vamos a ir así como por encimita solo vamos a recalcar cositas así que que nosotros ya tengamos nuestras dudas cosas así voy a ir voy a ir leyendo rápido solo repasando porque si no nos vamos a quedar todo el curso así no debería ser así ustedes ya lo manejan solo que hay que pulir la práctica pero si ustedes crean así ustedes crean una nueva carpeta le ponen ahí clases individuales y ustedes pueden ir al ustedes pueden ir a como se dice ustedes pueden ir a la carpeta esa ustedes solo la comprime y me la envían al correo eso es todo yo voy a chequear si está ok y estamos vamos a ir practicando también como hacer usar paneles y todo eso porque tenemos que ver cosas gráficas ya les voy a ir explicando como hacer esto de hecho el deitel le explica vamos a ir viendo imágenes ahí ahorita estoy improvisando ahorita quiero quiero hacer algo entonces vamos a ir viendo porque quería que hiciéramos lo que era la calculadora científica pero es algo complicadito si mientras no manejamos bien lo que son las coordonadas y todo eso ok ¿alguna otra pregunta? eh todo claro buenos días buenos días eh tengo una pregunta ¿es obligatorio hacerlo en Eclipse o puedo usar NetBeans? mire que la verdad a mi no me molesta si lo hacen en NetBeans o en Eclipse ok a mi no me molesta en absoluto si lo hacen cualquiera de las dos ideas de hecho en este curso quieren que involucremos lo que es ideas el el Eclipse pero como yo les digo lo dejo al libre de ustedes a mi me gusta más el Eclipse siempre me gusta más por el diseño y por la organización va pero como les digo aquí es libertad de ustedes lo importante es que ustedes sepan hacer sepan hacer mejor dicho no digo que es eso sino que realice el ejercicio que les pida alguna otra pregunta si no comenzamos tomate una carrerita me imagino que la mayoría sabe manejar todo esto si ingeniero ingeniero diga eh ¿cuánto tiempo vamos a tener para el proyecto? eh mire que como les les estaba explicando esto que estamos viendo es básicamente lo que vimos en el curso pasado verdad la mayoría lo hemos visto cosas sencillitas entonces yo quiero voy avanzando a la carrera vamos a pasar por encimita voy a pasar por los temas leyéndolos rapidito si usted me dice mire ingeniero que tengo dudas en esto esto ahí si me puede explicar yo le explico y después avanzamos así no perdemos mucho tiempo estoy esperanzado que tengamos al menos dos semanas de anticipo o sea cuatro días para que ustedes puedan hacer el proyecto no es algo complicado eso sí que me lo van a tener que explicar entonces cuando ya vayan avanzando porque ustedes pueden ver los temas ustedes ya pueden dar o sea ya van los vean los temas los que están dentro del curso si por ejemplo en un programa por ejemplo decirlo que calcule el salario de unos empleados o que ingresen o que ingresen o que ingresen o cosas así o ingeniero disculpe hay hay una va a haber nos va a dar una tabla de criterios que usted va a evaluar si pide la voy a dar al líder cuando ya nos organicemos eso es lo voy a dar durante los días ok ah ya ok entonces por eso no nos preocupen y creo que ya si no hay más que preguntar entonces avanzamos muchachos yo voy a pasar lista así va a partir de la otra semana porque ahorita hay 14 de hecho no me va a complicar le voy a tomar un screenshot de las personas que están acá bueno hay 12 vamos a hacer un screenshot y si ya hay que no entonces empezamos entonces vamos a ir rapidito no me vamos a atresar ya saben que yo creo que puede atresar soy yo bueno no dormí anoche entonces eso lo voy a explicar lo que es el mapa del curso de fundamentos voy a reproducir y bueno eso les va a dar medio mostrar se supone que el curso dura 90 horas va y entonces se supone que hay una introducción lo que es desarrollo software en java los tipos de datos de java son los temas que vamos a estar viendo clases de biblioteca método de java asistencia de decisiones son cosas que hemos visto muchachos construcciones de interacción de interacción perdón digamos de repetición crear clases hacer arreglos y excepciones arreglos y excepciones después lo que es java fx ok el punto de de esto es que ustedes puedan ya hacer interfaces con java fx o formularios o cosas así ok entonces para eso ustedes ya tienen que manejar lo básico por decirlo así muy bien ok y a los exámenes parciales ya les he dicho que eso lo voy a revisar al final se va a ganar su tiempo a su ritmo por mí no hay ningún problema y los temas que van dentro de eso para que usted tenga una idea porque estos son los objetivos del curso los objetivos del curso nos ayudan a entender mejor lo que vamos a ir viendo vamos a ir una carrerita entonces lo que es acerca del curso la historia de eso aquí pide que usemos NetBeans yo les digo por mí no hay ningún problema si usan Eclipse a NetBeans al contrario esto ya es como la introducción ya viene lo que es el desarrollo de java describir modelos de espiral como es la elaboración de un programa o software miren lo que vemos describir cómo se hace una línea en java definir utilizar puntos de ruptura los puntos y comas organizar códigos de espacios en blanco etcétera 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 crear comentarios cosas que usted ya maneja muchachos introducción a los conceptos de programación orientada a objetos entonces diferenciar una programación de procedimiento orientada a objetos clase como plano de un objeto etcétera modelar objetos con una combinación de propiedades de datos y métodos entonces esto ya lo habíamos visto de que de ir agregando campo una variable etcétera el método así ya lo habíamos visto en la clase anterior pero vamos a profundizar más a esto porque esto se hace más para simplificar los programas y que no tengamos problemas en el momento de ver cuando es un error en el código ya venimos los que son los tipos de variable ya lo hemos hemos trabajado lo que es boolean in double y stream vamos a ir viendo más por ejemplo byte short in long float todos esos después los datos textuales que son cadenas char y todo eso ya lo hemos visto conversión entre tipo de datos como convertir un de un por ejemplo decir de un entero a un char o así un string todo lo vamos a ir bien ok y ya empezamos lo que es el entrar del teclado ya vamos a lo que es o champagne que es para el ingresor de datos así va a ser como un tipo de formulario cosa que creo que tengo uno acá vamos a ver si lo tengo vamos a ver que en el capítulo tres un diálogo entonces solo voy a reproducir este entonces ya vamos a ir viendo lo que hay el ocho en pain para declararlo este es el más sencillo vamos a ir viendo más vamos a ir profundizando más ustedes van a poder tirar un cuadro así donde ustedes pueden escribir su nombre y le dicen bienvenidas a las clases de programación de java y son mensajes no es programación vamos a ir viendo más adelantito eso y ya los métodos clases de método vamos a vamos a mejorar eso vamos a aprender un poquito más los paquetes de import clases de string etc van a estrasarnos mucho porque aquí no nos vamos a aprender nada y solo les estoy dando la idea de que a partir de esto de esto que es el objetivo del curso ustedes de la idea de lo que van a ver o lo que vamos a estar viendo y así ustedes tengan una idea de lo que pueden hacer en este programa ok que van a realizar ya esto de aquí de java fx vamos a aprender lo que son aplicaciones gráficas y uso de eventos como hicieron en Alice ¿se acuerdan de los eventos? algo parecido ahí coloreforma crear su propio pain por decirlo así entonces ahí vamos a ir viéndolos ¿alguna pregunta hasta ahora muchachos? una pregunta diga una pregunta licenciada dígame las pruebas como los exámenes serán como la vez anterior o sea las pruebas se pueden hacer cuantas veces obtener resultados deseados y los exámenes tres oportunidades no siempre es lo mismo siempre es lo mismo siempre para los exámenes son tres intentos el examen de mitad de curso y el examen final son tres intentos y las pruebas son infinidad de veces siempre es así para todos los cursos de java ok todos los cursos de oracle ¿alguna otra pregunta? eso para que vayan teniendo eso eso ya es es como obligación de oracle nada este del proyecto del curso ya lo di yo eso ya es de evaluación mía eso no no es lo que tiene que ver oracle acerca del curso no abre la historia y la configuración de java aquí me está hablando sobre el JDK que ya lo habíamos hecho con anterioridad cosa que ya no necesito explicarlo porque si ustedes ya tienen el eclipse o el netbeam es eso mismo la breve historia no es tanto entonces ya vamos a empezar lo que es el tema 2.1 ya no nos vamos a atrasar mucho vamos a ir rapidito vamos a ver desarrollo de software y muy rapidito ok ya los objetivos dice comprender el modelo espiral de desarrollo dice reconocer las tareas y sus tareas del modelo espiral y saber qué ocurre cuando se ignoran paso identificar las funciones de software y comprender cómo se implementará durante las funciones ok ok entonces en estos temas vamos a ver lo que es el modelo espiral que es una forma de desarrollo de software o de programación que nos servirá para entender el desarrollo de un problema como nosotros podemos solucionarlo cuáles son las herramientas que se nos están dando para realizar dicho programa etc entonces esto les servirá a ustedes para hacer su proyecto entonces yo les recomiendo que si me pueden hacer el espiral de desarrollo de lo que ustedes están haciendo de su proyecto es así voy a ver cómo va a hacer su trabajo entonces yo voy a ir avances de ese desarrollo de espiral que vaya que vaya mejorando ahí vamos a ir viendo cómo es esto ok entonces primero empezamos sobre el proceso de desarrollo que es la parte 1 entonces miramos si su amigo Carlos tiene planes para el fin de semana eche un vistazo a su mensaje de correo y decida qué pasos serían necesarios para tomar para que pueda llevarse a cabo estos planes ok entonces aquí nos tira nuestro primer problema entonces dice al parecer hola dice al parecer este mes hay una exposición sobre la historia de la informática en el museo municipal y algunos del grupo estamos pensados de oír el viernes a las 17 horas te apunta creo que el metro sería la mejor forma más rápida de llegar Carlos ok entonces a partir de eso que sea problemática cuál sería nuestra problemática aquí muchachos a ver alguien que me puede decir cuál es la problemática o cuando me refiero a problemática qué solución le queremos dar a eso ahí nos está tirando a ver a ver a ver diga ¿cuál sería la problemática del mensaje ese? el medio de transporte podría ser cómo llegar al lugar ah bueno esa es una entonces vamos a ver qué es el es el es el medio ok cómo vamos a llegar allá a tal hora por qué puede ser la problemática porque claro no se sabe con exactitud si vamos a usar el metro o si podemos tener nuestro propio auto entonces son cosas que hay que cuestionar entonces está bueno muy buena la participación entonces vamos a ver lo siguiente ok entonces dice complete la tabla ok y dice debe escribir como mínimo un elemento en cada sección y aquí es donde forma nuestro espiral miren cómo están divididos nuestros espirales entonces empieza primero con los requisitos después se diseña un plan después de diseñar el plan se hacen las pruebas y después por último y después se ejecuta el plan este paso va ahí en forma espiral porque después de ejecutar el plan vamos a ver si necesitamos más requisitos si necesitamos diseñar otro plan y necesitamos hacer más pruebas y así sucesivamente hasta hasta tener lo deseado entonces ¿qué pregunta Carlos en su mensaje de correo? estos son los requisitos ¿qué pide? entonces ¿qué pregunta Carlos en su mensaje de correo? y dice que sobre la historia informática no sé de ningún problema lo voy a hablar el viernes te apuntas creo que entonces dice ¿crees que el metro sería la forma más rápida de llegar al lugar? ¿cuál sería la forma más rápida de llegar al lugar? eso está preguntando ¿qué cosas debe tener en cuenta antes de salir? entonces uno cuestiona bueno dice que tenemos lo que es la fecha el viernes a la 17 y el horario eso hay que tomarlo en cuenta también el medio de transporte el que se va a usar él nos está sugiriendo un metro para llegar más rápido pero quiere saber que nosotros tengamos carro ¿cómo sabe que el plan funciona? ah bueno entonces ¿cómo corroboramos? entonces si sabemos que recordemos que los metros tienen su horario para transitar entonces tendríamos que ver esos horarios si llegarían antes de la 17 el viernes y que pasen cerca del museo municipal ¿ok? entonces esas son las cosas que hay que saber dependiendo de la ruta y el lugar donde estemos tenemos que verificar si ese metro pasa por esas zonas por las cercanías de esas zonas del museo de lo contrario tenemos que buscar otro medio de transporte esos son los como por decirlo así los problemitas que nos podemos encontrar las circunstancias y después buscamos ejecutamos el plan entonces sería por ejemplo la primera vuelta si hacemos lo que nos dice Carly funcionó entonces ahí el programa por decirlo así sirvió de lo contrario digamos no hay transporte pejería o un accidente o unos percances o o no recibe el correo hay un montón de cosas que pueden intervenir entonces son cosas que nosotros como programadores tenemos que tomar en presente pues todo detallito que pueda suceder toda cosa hay que tomarla en cuenta hay que pensar lo malo para saber bien lo que vamos a hacer ¿ok? entonces ahí vamos entonces ahí va viernes en el museo sus respuestas probablemente se parezcan a la siguiente dice entonces si quiere ir al museo municipal el viernes a las 17 eso es lo que está diciendo que necesita ir a ese horario los requisitos que le pide Carly en el correo llegar a esa hora al museo porque la reunión es que hay que acordar que es la hora antes de las 17 o el día también hay que echar un vistazo en el mapa de la ciudad a un plano del metro uno tiene que saber dónde está eso después hacer las pruebas cómo saben que el plan funciona se bajó en la parada derecha se llaman las calles y edificios como se esperaban ven alguna computadora entonces vamos a ir probando uno está probando a ver si si las indicaciones los medios en los que vamos a llegar están de acuerdo y la ejecución del plan ¿qué hicimos? ¿qué tono? ¿qué hicimos para realizar eso y cumplir con nuestros objetivos si tomamos el metro tal de tal lugar de tal estación a qué hora sale a qué vuelta tengo que ir entonces todo eso va incluido entonces esto lo podemos usar como un modelo entonces eso es una idea para que estén creando lo que es un modelo de estirar es algo no es algo complicado lo único que como nosotros lo hacemos mentalmente no no nos enfocamos en esto es como hacer el pseudocódigo ya uno cuando está acostumbrado ya uno lo hace mentalmente ya sabe los requisitos que debe pasar entonces el desarrollo del software requiere seguir un proceso mental y similar miren proceso mental y similar esto se representa mediante el modelo espiral ¿ok? existe en otros modelos pero el modelo espiral es el que más que mejor refleja perdón lo que va a hacer en este curso ¿ok? entonces empezamos con los requisitos se hace un diseño de lo que va a hacer después se desarrolla cuando hablamos de diseño es como cuando hablamos del pseudocódigo como hablamos del pseudocódigo de nuestro plan de programación de cómo va a ir estructurada después desarrollamos el código y después lo ponemos a prueba si la prueba no funcionó es que vamos a volver a ver los requisitos porque a veces el programa puede estar bien bien desarrollado bien diseñado y todo pero ¿qué tal que ese programa no cumpla con los requisitos que pedimos? si no nos da por ejemplo así un número de un usuario hay que seguir modificando eso ver otra vez los requisitos que nos hace falta lo ver a diseñar desarrollarlo hasta que en la prueba cumpla nuestros requisitos esto es como nuestra parte inicial tiene que cumplir lo que está dentro de nuestros requisitos lo que se vaya a hacer en la prueba ok ya el diseño y el desarrollo recuerden que van en ese orden no se puede ir uno de requisitos al desarrollarlo solo primero hay que diseñar ok solo permítanme y vamos a ver el chat ah es que como me escriben ahí entonces no estoy viendo la entonces ya les voy a dar un momentito entonces vamos a ir viendo e okidoki entonces seguimos entonces leamos anteltamente lo que son los requisitos que debe poner en su programa que problemas pretende resolver que funciones debe tener el programa estos son nuestros requisitos ok esto es lo primero que tenemos que tomar en cuenta ok que debe tener nuestro programa qué problemas pretende resolver nuestro programa y qué funciones debe tener nuestro programa ok el diseño dice en qué se basa dice planifique el enfoque hay datos o comportamientos en el programa que debe modelar hay alguna otra parte del programa que debe estar terminada antes de poder procedir con otras partes o sea que si tiene otras sus partes ok que por ejemplo que tenga una función específica para cada para cada comportamiento que se vaya a hacer en el dicho de ese programa es como cuando estábamos viendo lo que son clases métodos entonces uno le diga ah creo una clase para que creemos instancias hay otros para que cree que desarrolle ejercicios y así sucesivamente eso es eso es una parte del diseño uno dice ah que tiene que tener este programa para que funcione y el desarrollo es la parte de codificar como le ha dicho el diseño también tiene que ir con lo de el subocódigo que es lo que se va a hacer en el programa tener una idea por decirlo así en papel o en dibujo no importa el desarrollo ya es donde empieza a crear lo que es el codificar crear una versión simplificada del programa es importante aunque entre más simple sea la versión más entendible y fácil de encontrar los errores por eso se crean métodos y clases para poder identificarlo y centrarse un poco en las funciones que sean sencillas o importantes ok la idea de un programa no solo es simplificar la vida al usuario sino también a uno de programador intentar cranear qué es o qué funciones podemos hacer para que se nos haga fácil y ahí vamos a ir tendiendo y ya sabemos que el test es la prueba de su código a ver si está obteniendo resultados esperados se han dado casos que han tenido resultados no deseados entonces cuando uno ya mira que no no me sale entonces como modo prueba y error entonces uno está probando y probando y no me sale no me sale entonces uno tiene que ir probando esto es parte de la consistencia del programador que tiene que ir probando y testeando modificando datos arreglando variables y todo eso en función de su relevancia puede ser que sea necesario corregir estos errores entonces ahí uno va a ir viendo y ya va haciendo entonces el test que nos ayuda a nosotros la prueba es saber qué podemos modificar qué podemos arreglar de estos requisitos para poder cambiar el diseño y hacer el desarrollo del mismo súper sencillito entonces ahí vamos entonces iteración de los requisitos cuando dice iteración entonces estamos viendo repetición es un sinónimo de repetición entonces decimos que hay que volver a comprobar el código a ver si funciona a ver si todavía si nos dan los resultados esperados dado caso que no hay que seguir buscando buscar la prueba y error y corregirla entonces eso es lo que hace y se sigue dando vuelta en esa forma espiral ya va a interacción de diseño entonces cuando dice mira ya van a dar la iteración de requisitos vuelve el diseño vuelve a hacer lo mismo si se deben modelar más funciones adicionales etcétera 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 cambiar el diseño si el diseño no es el indicado pero eso es el pseudocódigo y ahora a ver si se puede modificar algo o eliminar algo que sea innecesario y el desarrollo modificar funciones existentes si es necesario una de las funciones todo lo que sea necesario para que el programa tire su respuesta ok y más pruebas hasta que esté comprobando se va a hacer necesariamente expirado tipo caracolito entonces dice el proceso de desarrollar realizar pruebas y corregir errores pueden ser frustrantes el código no funciona a menudo escuchen el código no funciona es algo normal aparece errores inesperados y las soluciones parecen difíciles de implementar ahí vamos a ir viendo eso y entonces dice que el programa es como un rompecabez aparte de que le rompe la cabeza a uno así es entonces hay uno que puede ver que lleve mucho tiempo de pensar experimentar e investigar y enterar pero resulta gratificante pues porque ese es lo bonito de la programación de que uno se impulsa a terminar el programa a lograr hacerlo uno va uniendo las piezas uno va analizando el problema y cuando ya tiene la solución y ya desarrolla el programa como uno quiere ya es como un logro pues entonces eso es lo bonito entonces y no solo eso uno adquiere más conocimiento de hecho de la práctica uno aprende bastante uno aprende bastante de los errores entonces no me voy a enfocar en esto de la investigación eso es solo de los documentos de Oracle que está de Java 8 y ya son los temas de Java Espiral entonces aquí voy a poner unos ejercicios como les digo esto no lo vamos a ir viendo entonces como yo me quiero enfocar más en la programación solo les digo que hagan un repaso de este de la respuesta del ejercicio 2 solo hagan un repaso para que vamos avanzando no es tan complicado esto es más un repaso recordemos que los programas yo los ejercicios que les pido son los programas ok entonces vamos a lo que es una función de software entonces que es una función es algo que un programa puede hacer o es algo que se puede hacer con un programa ok por ejemplo imprimir texto reproducir sonidos calcular un valor arrastrar soltar un icono etc todos esos son funciones porque tienen una misión a cumplir o sea no con una función algunas funciones son más fáciles de implementar que en otras se pueden codificar unas pocas líneas sencillas por ejemplo imprimir un texto en la ventana de salida de netbio donde irá hola mundo o incluso en eclipse es lo mismo algunas funciones son difíciles de implementar se basan en una combinación de varias funciones por ejemplo poder arrastrar y soltar es una función porque usted programa esa función las funciones de arrastrar y soltar requieren varias funciones más pequeñas añadir un gráfico en la pantalla encontrar la posición del mouse detectar el click del mouse detectar cuando se suelta el mouse y cambiar la posición del gráfico ok implementar tan solo uno de estos elementos puede suponer una gran satisfacción porque miren que se va a ir viendo complicadito esto empezar a añadir un gráfico en la pantalla y funciones para eso en java una función en java que ayuda a encontrar la posición del mouse otra que ayuda a detectar el click del mouse entonces vamos a ir viendo cada uno de esos y hay un juego de java que se llama possible entonces en este juego ya está hecho básicamente ahí está lo pueden descargar este juego se ha diseñado con el fin de enseñar conceptos de programación entonces lo vamos a ir viendo ahí gradualmente tiene cada versión o sea desde la inversión iniciada hasta la versión final y ustedes ven esto es una interfaz que ya se puede hacer miren un jueguito que se hizo entonces ustedes van a decir solo dice o los juegos podemos descargar no esto usted puede crear un ATM que es un cajero de banco entonces para ustedes mismos pueden realizar eso de hecho hay uno en el libro de Itel hay uno de hecho entonces ahí vamos a ir viendo eso entonces vamos a ir explorando este para que vayamos entendiendo cómo es la orientación de la programación orientada a objetos aquí donde podemos programar un botón agregarlo y todo eso ok entonces nos vamos a ir guiando con este programa también vamos a dedicarle un tiempo a eso una hora para que vayan aprendiendo entonces entonces el desarrollo del juego entonces es como decir qué es lo que necesito yo para desarrollar un juego entonces hace un foro de ideas prototipos de ideas del juego documentar los objetivos y requisitos de la nueva idea de los requisitos de tareas funciones y arreglos del programa desarrollar realizar la prueba iterar y volver a evaluar los requisitos ok de hecho este juego tiene varias versiones y va por fecha desde el 16 de agosto aunque mire que viejo desde el 2013 hasta el 21 de noviembre y va evolucionando va a ser como la versión 0.1 0.2 1.1 1.2 y así sucesivamente y la versión final creo que es la del 21 de noviembre dice que dedique un par de minutos a explorar cada versión ¿por qué? porque ahí está el desarrollo del código ustedes descargan esto y en cada juego tiene su función como programo tal botón el de inicio como mueve la palanquita tal entonces uno chequeando el código uno va aprendiendo como así se mueve esto o sea uno va dándose la idea de como programar cada cada objeto entonces a eso le llaman programación orientada a objeto entonces por eso observe las funciones nuevas los errores las modificaciones que difieren entre las distintas versiones haga una comparación en esta se podía se podía mover las palanquitas pero la pelota no rebotaba por decirlo así cosas así entonces uno va chequeando dice no se preocupe por pasar los niveles no están ordenados correctamente por orden de dificultad faltan muchas funciones útiles el tutorial entonces vamos a ir viendo cuáles son los objetivos del curso dice el objetivo de esta versión es desarrollar y aprender a utilizar el java fx que eso es lo que es nuestra meta aprender a usar java fx la función es destacada lo vamos a ir viendo supongo que no se estresen mucho en esto y vamos a utilizar este para ir viendo más adelante cada función de cada objeto porque aquí ya está la función de cada fecha que es lo que falta que es lo que no hace falta etcétera entonces nos vamos a eso sería una introducción de lo que es el desarrollo de su software y un programa que vamos a ir viendo vamos a ir trasteando por decirlo así para que tengamos una idea de cómo funciona pero no vamos a enfocar en eso entonces vamos a ir avanzando eh alguna duda hasta ahora vamos bien seguimos bueno bueno entonces les recuerdo dos horas intensivas después de hacer eso de una hora que es de 10 a 11 y después de de 11 a 2 y 45 es nuestra otra hora restante ok entonces para que no se sientan frustrados y a las 10 desayunen bien ok no creo que se me desmayen nadie diga no es así si las estoy grabando diga no que eso está bien porque uno pues está sentado todo en todas las 6 horas si no me quito mi cafecito yo pero les digo los chavos que están los sábados les digo muchachos aquí tenemos uno de los unos muchachos del curso de 2 a 5 de lunes a viernes pero por cuestiones de pocos usuarios los tuve que unir y bueno entonces ya saben así es mi horario yo no una hora suficiente para desayunar yo les digo siempre llevan su cafecito traigan algo en la mañana yo sé que a las 8 es muy complicado siempre grabo mis clases por eso no se preocupen porque es mi única prueba de que trabajen entonces ahí queden tranquilos ¿qué hace mi programa? vamos a ver esto entonces vamos a ver esta lección se aborda los siguientes objetivos comprender como lee how la línea a línea definir uso de punto de ruptura terminar sentencias con punto y coma organizar código usando espacios blancos y otras convenciones y crear comentarios cosas que ya manejamos muchachos que son puntos de ruptura ok y después dice lo que es espacios en blanco corchetes angulares disculpadme un poquito de grito y los comentarios método principal etc ok la línea de los programas se lee de una en una ok el programa siempre va a ir leyendo de una en una cuando ya se hace el salto de línea es porque hay un punto y coma cuando decimos un punto y coma es que le estábamos diciendo al programa que esa función ya terminó esto que es el sistema open line está diciendo que a partir de que de ese mensaje se hace el salto ahí termina la función como que es un salto de línea se hace la pausa y así sucesivamente se lee la línea 1 después la 2 la 3 la 4 y la 5 ok por este puntito ya lo manejamos por acá no me enfoco mucho en eso entonces dice que normalmente lenguaje en java creo que la mayoría de lenguaje de programación se lee en línea ok aunque hay factores que se deben de tener en cuenta entonces vamos a servirnos de puntos de ruptura con otras funciones de netbeam pero como yo les digo vamos a usar yo en caso uso esclipser ok entonces hay unos que hay unos puntos de ruptura que tiene netbeam que sirve para ver paso a la ejecución del código de hecho aquí aquí hay puntos de ruptura también si no me equivoco solo que creo que está en debug y yo le puedo vamos a ver si me acuerdo porque a mí no miro los puntos de ruptura es más de los que analiza el código a partir de un programa vamos a ver vamos a ver creo que este cuando me cuenta no me va a entender eso yo le doy de bug vamos a ver que se me está liciano y vamos vamos a ir viendo no me hace estar en la opción ahí vamos a ver cómo hace el debug pero bueno eso solo es para ver dónde hace la ruptura y puntos de ruptura no puede afectar la ejecución del código entonces eso es una cosa del uso de por ejemplo esto es más que todo para saber dónde dónde hace puntos de ruptura los puntos de ruptura nos ayuda es que en el clip se es más fácil solo es darle a la línea y darle entonces yo le digo desde la línea tal aquí como empieza el código de debug entonces yo le puedo en este caso vamos a ver permítame es más complicado entonces dice aquí le digo un punto de línea y en el caso de de netb es más fácil porque le pongo el punto de ruptura ahí entonces yo le estoy diciendo al programa que estos puntos que están en rojo no los lea eso es lo que le estoy diciendo solo es para como hacer texto o prueba por decirlo así ya cuando le doy play solo se va a ejecutar las líneas las líneas que tienen en blanco eso es todo solo es para ver lo que hace el programa entonces ahí en output y esto es lo que está en netbin ya lo reproduce y y se salta la expresión pues permítame solo es eso es lo que hace el punto de ruptura solo es entonces no solo es como para prueba de voy a ver como lo hago en el críceps porque ya que no me acuerdo casi no hago mucho de ese punto de ruptura entonces aquí dice los bake points no me sale ahora voy a quitar el debut entonces a ver no me está funcionando pero bueno ok entonces dice ahí es lo que empieza la ruptura entonces se modifica las tres líneas lo que hace solo es salto de líneas básicamente no lo lee no lo reproduce y va avanzando ya viene lo que es lo de los punticomas entonces solo es para identificar qué es lo que determina una sentencia y dice que eso es uno de los más fáciles dice de olvidar de olvidarse de una sentencia de poner el punto y coma al final dice que otro lenguaje como python el punto y coma no es tan importante pero en java sí entonces ya cuando uno da una función de esto siempre lo limita ok entonces dice ya viene lo otro saber determinar los espacios en blanco entonces miren esto está como desorganizado entonces miren donde está en la misma línea system online está desorganizado entonces por eso dicen que es importante los espacios en blanco los corchetes angulares que aquí es donde el espacio en blanco aunque no hay espacio en blanco esto no lo está leyendo ok entonces va a la siguiente línea que se lee el código o sea que sería esto o sea que ya lo manejamos los corchetes me están diciendo los angulares me están diciendo que esta función empieza de acá y termina acá ok eso es lo que siempre hemos visto en el programa le hacen un código digamos está la clase public la clase de prueba general comienza ahí y termina acá y aquí les pone la marca de la sentencia ok cosa que ya manejamos por lo que les digo para mí eso no es mucho a esos esos corchetes dentro de eso se les considera un bloque cuando ya están dentro de otro por ejemplo en la clase main aquí hay una y esto es unos corchetes iniciales angulares y finales de este programa pero dentro de eso hay otros corchetes y dentro de los corchetes se les considera un bloque entonces no hemos visto el programa vamos a ir viendo más entonces ahí están aplicando unos corchetes para qué sirven este es solo un ejercicio básico solo para ver eso ya sabemos cómo poner un comentario solo usamos doble fleca invertida y que nos sirve los comentarios ya habíamos visto que que los comentarios nos ayudan a ubicarnos ok para ver qué función hace cada línea yo normalmente siempre pongo comentarios en programas que son un poquito difíciles de analizar por ejemplo en este que es el capítulo 4 si yo digo para el del dibujo creo que aquí están ver uso de online para tal cosa el comentario cuando es de una sola línea y es algo sencillo se usa el de fleca inclinar o invertida cuando hago un texto amplio uso caprich invertido punto o asterisco escribo y termino un asterisco y así ya lo hemos manejado en clase entonces no es complicado ya vemos el comentario y vamos a ver estos son los resultados de investigación esto ya lo hemos visto entonces todos los programas de esto solo es como aquí donde empieza aquí empieza la clase main y como esto es un método a pesar de que main esté acá y el método se hizo aquí arriba aquí ya lo está convocando cuando dice drawLex está convocando esto entonces cuando imprime el capto este que está aquí las patitas estas que van a ir aquí van a ir aquí abajo cuando se imprime ok entonces se llama método principal el método principal es un bloque del código especial todos los programas lo tienen y este es el método main lo que llamamos nuestro método principal método main ok entonces son cosas que uno ya sabe que es un programa para que funciona pues aquí ya sabemos entonces por eso casi no lo mencioné por el simita solo es para ir recordando entonces ya saben que si tienen duda en algo en el comentario en el momento de la ruptura ya viene lo que es la introducción la programación orientada a objetos y vamos a ver que es cierto que lo hemos visto también vamos a ir avanzando rapidito que el tema 3 es el que nosotros vamos a ver diferenciar entre la programación de procedimiento y la programación orientada a objetos que es considerar la clase como plano de objetos comprender las clases que utilizan para crear instancias de objetos 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 de modelo como combinaciones propiedades y comportamientos ok aquí a los que estamos viendo la sintaxis hasta ahora hemos visto décadas de innovación empiezan a hablar de historia entonces dice en todo el mundo esta posible a nuestro alcance el lenguaje de procedimiento la que la lee la línea de una en una el lenguaje de C es un lenguaje de procedimiento ok entonces van a buscar esto el lenguaje C y el lenguaje C++ y Java ok este son los lenguajes en código que no tienen una interacción entre animación o gráfico si yo hago el de gráfico ustedes van a hacer lo mismo que ustedes estén codificando esto pero cual es la diferencia que el resultado quede solo es código como lo que es también de la consola ya si ustedes hacen un programa en Java o en C++ lo reproducen vamos a ver vamos a ver prueba de dibujo ok ya en C++ o en Java ya les tiran diseños gráficos como esto entonces son cosas que uno ya va a ir bien más adelantito entonces el lenguaje orientado a objetos lee las líneas en una como en el lenguaje de procedimiento modela objetos utilizando código es como cuando ven con Alice que uno les puede agregar ciertas características a los objetos o como programarlos una instancia etc enfatice las interacciones con objetos que cuantas acciones van a repetir van a hacer lo mismo permitir las interacciones sin un orden prescrito o sea que indiferentemente aunque ustedes les haya dado una orden ya responden automáticamente a lo que se les asigna si apretan un botón S van a moverse ok sin necesidad de que vayan en orden y los lenguajes de Java y ser más son lenguajes orientados a objetos porque uno interactúa con objetos programa objetos y así trabaja entonces la iteración de objetos no hay ninguna secuencia prescrita ok entonces el objeto puede trabajar de de diferentes maneras no hay algo que le diga de esta manera te programo y así vas a terminar no ellos trabajan conforme a ciertas funciones y dice que juegos de cabezas básicos del 1 al 5 subjetivo diseña una solución que desvíe la bola de Duque entonces ahí está hablando del programa ¿por qué el programa se orienta a objetos? porque creó un botón estos dos botones y se le da una función cada vez que presione un botón de estos va a hacer su función si esta fleca es para levantar una perilla la levanta y esta es para meter una pelota esta es la pelota entonces son cosas de programación orientada a objetos un buen ejemplo de programación orientada a objetos que es bien sencillo y bien bonito menos complicado que Java es el el Visual Basic el Visual Basic ya le da la interfaz solo pone los objetos si usted quiere diseñar un no sé un programa que que sea como para banco donde el usuario ingresa su su nombre completo y todo eso solo pone como las casillas y usted programa los los botones las casillas y todo y se programa individualmente y eso es bien organizado yo le digo que uno de los buenos programas que son orientados a objetos de hecho hay un ojito de hecho hay empresas que trabajan con eso todavía entonces cuando dice orientado a objetos que trabajamos objetos la bola por ejemplo que hace la bola la bola no va a estar en el aire que va a decir usted no lo puso la imagen no la bola tiene que tener esa función si tiene que girar va a girar si tiene que moverse con el mouse se va a mover y así sucesivamente el reflector rojo para que funciona y sirve para que la pelota rebote al igual que el reflector azul que si la pelota llega el rebote cuando la levante cosas así entonces eso le llama programación orientada a objetos entonces la interacción de los objetos va dependiendo de cual sería nuestro objeto principal y cual es su función principal es como Mario permitan como el Mario el Mario un pichillito ese el objeto es el que usted controla ese objeto que usted controla es el enfoque es como el personaje principal que lo es porque usted controla ese objeto entonces va a ir moviendo va a tener sus como se le dice sus problemitas sus acciones y todo eso entonces eso se llama programación ok la programación orientada a objetos de antes de que nosotros naciera entonces ahí vamos viendo lo que es la descripción ya está hablando del proyecto aquel que tiene unas propiedades una dirección que va en una posición x y y qué comportamientos tiene estas son propiedades del objeto de la bola qué comportamientos tiene emitir sonido de pin cada vez que rebote un objeto cambiar de dirección si usted puede controlar este botoncito o la pelotita puede cambiar la dirección usando el mouse usando el teclado cambian las posiciones x y y etc ya lo hemos ido viendo lo vamos a ir viendo hasta más adelantito esto solo es lo que explica lo que es la programación orientada a objetos vemos lo que es clase instancia y propiedades se lo hemos visto en la clase anterior que unas propiedades son como las variables por decirlo así que es el nombre la edad la raza la comida favorita son propiedades de un objeto ok y un comportamiento es unas acciones que tiene dicho objeto ok en este caso el gatito este sabe maullar reproducir es en maullido lavarse o sea limpiarse el mismo comer y cazar ok acordemos las propiedades son las características de un dicho objeto y los comportamientos lo que hace este objeto ok entonces clases e instancias dice la combinación de propiedades y comportamientos se denomina clase ok entonces ustedes cuando miran crean una clase tienen lo que es una combinación de propiedades y comportamientos ok ese es el plano de la receta de un objeto se utiliza para crear distancias de objetos ok a partir de esa clase de gato que tiene ciertas propiedades y comportamientos se pueden crear varias distancias de la misma ok porque todo gato sabe maullar todo gato sabe casar todo gato sabe comer todo gato tal cosa y las propiedades son las mismas tienen un nombre tienen una edad tiene que más la raza la comida favorita todo eso pertenece a una instancia entonces yo a partir de esa clase yo puedo crear varios diferentes objetos y ahí viene la creación de distancias de mi modelo permita ok y ya van a ver las demás entonces las clases de gato también la edad el nombre la comida favorita los comportamientos maullir jugar comer entonces esta es mi clase gato mi clase gato puedo crear más instancias por ejemplo el gato 1 pues se llama opal de 11 años le gustan los ratones y así sucesivamente yo creo mi gato 2 con su nombre mi gato 3 con su nombre la comida favorita ok y todos son mismos que cumplen las instancias de mi gato ok entonces ¿qué estrategia de programación orientada? ¿qué se puede escribir de programas que tengan acelerada de flexibilidad? cuando se le ocurra una idea para programarnos obtenga requisitos para esto considere qué tipo de objetos puede haber en este programa tenga en cuenta las propiedades y los comportamientos de estos tipos de objetos y plantearse cómo interactúan los objetos ok compras en líneas entonces ¿cómo hacen las compras en líneas? es un tipo de programa entonces la gente como selecciona el objeto de los que va a comprar lo busca después ya elige el que va a comprar hace la compra hace el pago y después tiene lo que es la compra entonces eso es un orden no se puede no se puede ir de acá a acá que solo usted vea las cosas y usted pague después sin haber seleccionado no se puede tiene que ir un orden lógico pero hay unas cosas ¿qué características podemos conseguir de esto? ok entonces dice ¿qué es lo que se está comprando? acá en este caso está poniendo lo que es la camisa entonces dice ¿qué objeto se va a comprar? lo que es la camisa entonces el objeto que tiene propiedades tiene un precio tiene una lista tiene un color la compra como colocar el producto en el carro pagar esos comportamientos ok usted crea un objeto camisa y a partir de ese objeto camisa usted decide los comportamientos que se pueden hacer con ese objeto se compra se pone en el carril y se apaga ok crear instancias entonces siempre recuerden que una clase es una mezcla de propiedades y comportamientos y a partir de esa clase se puede crear diferentes tipos de instancias ok aquí por ejemplo es una clase en la cual se crea identidades o objetos con dichas propiedades y comportamientos en este caso son personas creamos propiedades que tengan un nombre una edad un oficio y los comportamientos que puedan hablar trabajar etc entonces o estudiar etc entonces esas son cosas que uno puede crear a partir de las instancias de objeto entonces esto es ya un ejercicio de manera analítica y a la traducción de instancias de Java y en una de las propiedades que le hemos hablado que el nombre le da la dirección el nombre del pedido y el nombre del cliente la compra y todo eso lo que estamos hablando de la compra entonces la traducción de la sintaxis es el de la siguiente se crean las propiedades cuando hablamos de propiedades es que estamos hablando de las variables que se van a utilizar a partir de las variables que son los primeros que escribimos copiamos los que son los comportamientos que son las acciones ok se acuerdan que nosotros creamos primero lo que es el scanel declaramos las variables las que iban a trabajar y a partir de esas cosas de las propiedades nosotros íbamos a trabajar lo que era su comportamiento para qué sirve ok y ahí va entonces se crea lo que es la variable recuerda esto es una clase una clase en la que crea una instancia que se llama cliente en la cual dice en la cual dice crea una variable string del nombre el id de ese cliente la dirección número de orden y edad y después se hace lo que es el comportamiento entonces aquí pide que a partir del uso de la variable el nombre se imprima lo que es el nombre del cliente y así vamos trabajando entonces ya saben que la modelación de las propiedades ya se van que son los campos o las variables que se van a utilizar para ese tipo de clases y los métodos que son los comportamientos que se van a usar ok entonces como los getter y los setter ahí en este aspecto entonces campos de datos entonces tenemos los que son las propiedades atributos miembros y datos son los campos y vamos a ir viendo en la sección 3 y 4 lo que es entonces esa es la parte teórica de estos temas y no es complicado cosas que ustedes manejan solo es un recapitulamiento un recap ok miren como vamos avanzando ya vamos a ir a las 10 ya y entonces que es una variable ya sabemos que es una variable donde vamos a comprender las ventajas de una variable identificar los tipos de variable de cara de extinar variable nombrar variables según las convenciones miren que estamos viendo traer lo mismo lo que es el mismo fundamental que consiste en una variable ejecute java list jar dice piense los tipos de datos que pide este programa en que consiste una variable fijémonos una variable x en la ecuación podemos asignar cualquier valor a x entonces si se puede asignar un valor a x entonces dice esto es pura matemática entonces yo pongo la variable y dice que es igual a menos 2x más 5 entonces nosotros podemos asignar un valor a la variable x sea cual sea sea 0 o 2 menos 1 o tal entonces la función se va a efectuar conforme al valor creemos a x ok si el número es menor o igual a 0 nuestra variable y va a ser positiva va a incrementar y si es y es mayor a 0 va a ir disminuyendo solo con ver a simple vista aquí lo que hace es un despeje es sustitución cuando x vale 0 entonces multiplica menos 2 por 0 más 5 que es eso entonces menos 2 por 0 0 más 5 5 entonces el valor de y es 5 y así trabaja igual para el otro cuando bx vale 2 menos 2 por 2 es menos 4 más 5 me da 1 entonces eso es como trabaja una variable del mismo modo podemos asignarle valores a variables de java ok mi nombre es x y x y x un string donde el string x se le asigna el valor de alex un string recuerden de carácteres el código no es flexible para cambiar el nombre alex habría que hacer muchos cambios por todas partes ok la edición se convierte en una tarea tediosa se corre el riesgo de que acabe faltar un alex ok entonces dice empieza nuestro print se imprime en una string que dice o una frase que dice man es alex 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 más el día del nombre sales y todo esto es todo luego un texto pero aquí no estamos poniendo variables le imprime un mensaje ok permítame ok ya va a estar todo vamos a ir avanzando ya en el caso de este el string x sam entonces aquí va dejando mi nombre es sam sam y so cool entonces ahí va cambiando sustituyendo ahí va a reemplazar ahí el código es flexible porque va reemplazando lo que es alex por sam entonces todo lo que estés en el valor de x concatenado con el más va a poner lo que está en la variable x que es sam entonces mi nombre es sam sam is so cool ray is sam y todo ahí vamos a ir viendo eso ya todo lo manejamos y la ventaja es utilizar variables ok si se permite manipular valores muchas veces de varias formas cambiando directamente los valores de usted mismo ok cambiando los valores calculados mediante la programación realizando los cambios y funciones de las entradas de los usuarios entonces en la primera línea sale un string x llamado alex en la segunda línea ya esa variable x de string que se creó ya dejó de ser alex y se volvió sam en la séptima hace lo mismo ya dejó de ser sam ahora es niki porque va cambiando y x aquí se vuelve mi string en la octava si yo imprimo en la 5 creo la variable x del string y alex y yo pongo un print me imprimir alex después en las séptimas que sería sam si yo pongo un print ya dejaría de ser alex y se vuelve sam y yo pongo un print me va a imprimir sam y así sucesivamente vas a estar instituyendo al valor de alex ok entonces cosa que no se puede hacer en variables es que usted ponga un valor antes y después se le asigna la variable no se puede hacer eso primero se pone el valor de la variable y después el nombre de la variable y después su valor esto es inapropiado ok entonces estos son variables entonces ahí empieza lo del sprint de línea entonces son tipos de impresión ya lo hemos visto tiene los tipos de variables booleanos recordemos que son enteros y falsos verdaderos y falsos perdón los enteros que son in son valores de números enteros los dobles son valores que entran en decimal y las cadenas que son string aquí hay un string bajo que sería alex y comí mucho dinero mucha cena son valores string aquí está mal traducido entonces vamos viendo los valores ya lo sabemos ya hemos visto el tipo de valores ya tenemos los valores booleanos donde se le asigna un valión bool y ahí van declarando las variables cosas que ya hemos visto entonces la declaración de variables el tipo de variable y el nombre aquí por ejemplo un booleano con nombre bool que no se le asignaba si es verdadero y falso aquí se crea un entero con la variable x aquí un doble con la variable y y un string con la variable z permítanme entonces aquí ya se abre la asignación entonces estaré más rápido ya sabemos la asignación se pone el tipo de variable el nombre de la variable y se le asigna un valor a esta ok ya lo sabemos hacer ahora valores incorrectos recordemos que cuando hablamos de entero vamos a agregar números enteros y no se le puede en entero z no se le puede agregar un valor string no vaya inapropiado correcto entonces por qué dice inapropiado porque podemos asignar cualquier valor de x a x si se puede lógicamente normalmente se puede pero que sucede si yo a x le pongo un valor string en caso que llama cachorro aquí y yo quiero calcular y con x entonces lo que hace es que y es igual a menos 2 entre comillas cachorro más 5 entonces el programa queda como que quieras obtener eso si estás dando unas palabras no aunque le pongo números 5 aquí como string no me lo va a leer porque lo lee como string tiene que ser un entero con valores numéricos y ahí vamos explicando lo de la de los incisos cuáles son los errores con los errores los ponen en 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 rojito y ahí vamos entonces los errores con variables hay que corregirlos aquí miren que pusieron un valor entero y ponen como true y aquí es un entero aquí tiene que haber un valor entero y así sucesivamente aquí está bien porque como es double entonces aquí ponen decimales y todo va bien ok va bien se pueden declarar varias variables de un solo tipo en una misma línea en lo que está diciendo y se le puede asignar un valor individual a cada variable en este caso solo se le puso double back 3 a una variable que es la asignada 3.1 ok nomenclatura de variables eh soy inadecuada dice la nomenclatura está hablando el nombre el nombre de la variable que le da entre más larga y más difícil sea de reconocerla sería complicado para uno lo suena entonces busquen un nombre a esas variables demasiado cortos para que se le simplifique y no sean difíciles de entender porque a veces entre más largo sea la variable el nombre de la variable puede ser que usted cometa un error de que se les de que puso una letra menos o que se lo mide una mayúscula o minúscula entonces eso es lo que quieran entender por lo que les dice usen variables con nombres demasiado pequeños para que no tengan errores entonces esa es la nomenclatura podemos usarlo de lo del calmer case que es que es con minúscula o con mayúscula y todo eso ok ven como es más rapidito como es que hemos visto entonces no me lo siente le damos un repaso vamos a ver si en datos numéricos hay ejercicio para que vean y solo me permite un momentito un minutito ok continuamos ok 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 y nos quedamos aquí datos numéricos avanzando rapidito ya lo voy a poner a practicar con datos numéricos y vamos a ver los tipos de objetivos tipos de datos numéricos que son byte, short y long distinguir entre el tipo de datos de coma flotante que es flow y double y manipular y realizar operaciones matemáticas con datos numéricos ok voy a ir avanzando dice que en los comienzos de la informática los datos mencionan datos en tarjetas perforadas en aquellos tiempos de hecho la primera computadora fue en base a esto a las tarjetas perforadas que trabajaba para realizar operaciones matemáticas y de hecho hay todavía algunas que se deciden en pie pero no nos vamos a enfocar en la historia porque eso no nos interesa vamos a ir un poquito más adelante entonces entonces hablan del bit y los byte un bit o un byte es un formato de 8 bits forman un byte ok entonces un byte de Java puede almacenar 256 posibilidades de valores comprendidos entre 128 y 127 ok los valores dice por debajo de 0 y 128 valores por debajo de 0 y 127 por encima un nuevo valor igual a 0 entonces si uno pone un byte usted declara una variable byte para X y pone 127 está bueno ok ahora si usted puede crear una variable Z de byte con superior a 127 le va a decir que es muy alto es una variable incorrecta entonces tiene que crear otra variable que pueda incluir esa entonces para eso necesitamos saber los tipos de datos primitivos dependiendo del tamaño que usted va a ingresar en ese dato va a ir dependiendo del tipo de variable la mayor parte usamos uno de entero de 32 bits porque aquí esto ya son valores exponenciales ok si yo miro que dice que entre menos 2 a la 31 o de 2 puntos o 2 coma 147 entonces esto es un valor larguísimo esto no es punto este coma que como en la versión gringa usan puntos para coma entonces por eso entonces está diciendo de 2 billones tanto tanto entonces el tamaño que usted puede ingresar de un dato por eso la mayor parte de las variables se crean como entero ok si ustedes por ejemplo crean un programa en el cual quieren ingresar un password o una contraseña normalmente son bytes porque son es decir ingresen una contraseña de máximo 10 caracteres puede ser o 10 números entonces pueden usar un byte para eso en el dado caso de que no saben el tamaño exacto de una variable y saben que es una cantidad exagerada se usaría lo que es una variable long eso lo vamos a ir viendo en el paso del tiempo ok cuando debe utilizar de cada tipo por ejemplo aquí dice byte y short nunca las usan y a menudo se usa un valor entero ¿por qué? porque un byte cabe a un int un entero un short cabe a un entero ok y estos son variables que se usan a menudo esta es muy cualquier número puede caber en esta que esté dentro de este rango que es entre el menos 2 a la 31 hasta 2 elevado a la a ver cuánto aquí es a la a la 32 ok si de 2 a la menos 30 menos 2 a la 31 a 2 a la 31 y en lo casi nunca se usa entonces el variable más a menudo que se usa es esta porque casi los tips estos como caben dentro de esta lo hace más sencillo mejor usar esta por cualquier cosa para no tener problemas en el programa entonces son cosas que normalmente hace uno pero no hay que porque hace mucho en eso entonces buscamos el valor de x ahí es donde empieza lo que es x igual a 20 le asigna a él entero x 20 después aquí cambia el valor a 25 y aquí cambia el valor 5 más 3 que sería 8 entonces cuando imprime va a imprimir el resultado de esto recuerde que la variable va cambiando de línea aquí vale 20 en la siguiente línea ahora deja de ser 20 y vale 25 en la siguiente línea ya deja de ser 25 y x igual a 5 más 3 y que se va a imprimir lo que está en 5 más 3 que sería 8 no sabía cosas que manejamos muchachos espero que no no me enfoco mucho en esto esto solo es para que ustedes sepan cómo va funcionando cada valor aquí vale 20 aquí 25 aquí vale 8 aquí vale 8 más 1 que sería 9 aquí dice que a x incrementa 1 y así sucesivamente y nos da igual a 11 y aquí era 9 y así sucesivamente voy a poner funcionando la variable buscar x aquí dice que y le asigna 20 entonces x le asigna el valor de 20 ok entonces a x le asigna el valor de 20 y a y se le incrementa 1 entonces aquí sería y igual a 21 y x igual a 20 aquí hay un problema aquí solo se imprime el valor de y y aquí hay un salto de línea esto es un error del documento y solo se imprimiendo nada un salto de línea aquí es el primer y y este nos daría este resultado aquí lo que son operadores estándares que ya lo hemos manejado la suma resta multiplicación y división falta el de residuo como asignar valores dice a sumar a y asignar tales entonces dice que a aquí es igual a 6 más b entonces dice al valor de a se le suma b y eso se le asigna entonces sería 6 más 2 8 entonces a sería 8 aquí está diciendo a se le resta y asigna b entonces sería 6 menos 2 sería 4 aquí es a multiplica b y se le asigna ok al mismo valor de a entonces 6 por 2 y así sucesivamente el operador de módulo que es el del residuo ya sabemos que esto es para ver cuando una variable es para un número par e impar los de aumento y disminución de forma extendida y breve la forma extendida es que a la edad se le asigna la edad más 1 el valor previo de la edad se le asigna 1 eso ya lo había explicado o igual lo mismo al contador se le asigna el contador previo menos 1 y la forma breve es esta la edad se le incrementa y al contador se le decrementa ok aquí van los operadores previos y posteriores ok entonces ¿qué hace el aumentador previo? ok por ejemplo la variable entera la de id le pone 6 entonces se crea otra variable en una id y dice se le hace un preincremento al id ok antes de saltar esta variable está diciendo que la nueva id va a ser un preincremento entonces no va a ser 6 aquí sino va a ser 7 ok eso es lo que está haciendo el incremento el posterior es que después de haber declarado la variable y la incremento se le pone el incremento después ya voy a explicar creo que aquí tengo un incremento creo que es por ejemplo miremos este en esta se crea una variable seba entonces imprime el valor de c conforme hace un postincremento y hay un preincremento el primero es un postincremento y después un preincremento si yo lo reproduzco vamos a ver lo siguiente entonces empieza imprime esto es un postincremento ok postincremento entonces en la primera lo del valor de la variable es c que es 5 entonces imprime 5 aquí me dice después de imprimir c se hace un postincremento ok primero se imprime c que es 5 otra vez y se hace un postincremento entonces ahora deja de hacer 5 y se vuelve 6 y vuelve a imprimir c y me sale 6 porque ya me hizo el postincremento esto es lo que hace después de de hacer la función su función en la línea al terminar la línea se hace el incremento eso es lo que sirve el postincremento ok ahora vuelvo a crear la misma variable con 5 ahora compré incremento que pasa entonces yo imprimo c que es 5 aquí entonces dice antes de imprimir c otra vez se hace un preincremento ok entonces se le pone 6 ok ahí mismo está haciendo el incremento implícito después vuelve a imprimir c y me va a dar 6 ¿por qué? porque este valor ya cambió ya no es 5 sino es 6 entonces esa es la diferencia entre post y preincremento ok no preincremento es más fácil explicarlo ahí sirve lo mismo para disminución y aumento y aumento de la misma ya lo hemos visto vamos a ver importe y dicte proyecto de chica en 0 1 la gallina de granja de granero de Paco Torres siempre ponen huevos de 12.5 vamos a ver esto es un ejercicio práctico poner los temas pero vamos a ir viéndolo entonces engañó la de la división de entero el zorro se comió la mitad de la gallina y dividimos 9 pollos por la mitad java sume que es 9 entre 2 va a dar 4 pero en realidad es 4.5 ¿por qué? porque como son enteras no se puede redondear ok dice no debería java redondear a 5 entonces en este caso aquí lo que se llama es truncar no puede redondear porque como es un entero no lo está leyendo como decimal sino como entero entonces es la primera cifra si fuera double me diría 4.5 pero no existe una gallina de 4.5 entonces ustedes tienen que usar el método más para redondeo entonces necesitamos otro tipo de datos que es lo que estamos hablando de double pero igual una gallina no puede ser .5 pues la mitad de una gallina puede ser que el gato que comió una gallina de las tres que había o no sé de las nueve gallinas que había de las comió la mitad quedaría 4.5 pero no puede ser eso entonces ahí uno va a tener que ir buscando viendo estrategias bueno no puede ver la mitad de un animal básicamente tiene que comer entero tiene que estar vivo el animal entonces ahí vamos a ir viendo cómo responder eso de hecho hay un ejercicio de matemáticas que son buenos para eso entonces para eso se usa lo que es el double o un número flotante podemos usar float o double a menudo se usa el double porque el double es más grande que float eso abarca números decimales de todo tipo y tenemos un ejemplo de datos float y double que es el factor de pi entonces aquí pone 3.141592 fíjese en la f se pone como flotante y la pi acá no le pone en la f ok entonces aquí siempre cuando usted va a usar un float vamos a poner el factor en la f quiere decir que es un factor flotante y entonces dice doble de sección dice el problema original me tira 4 no debería el valor doble solucionar el problema porque yo 4 entre 2 siempre me tira 4 no dice porque no lo soluciona Java resuelve dice la expresión y trunca el punto 5 y a continuación se convierte la respuesta en un valor doble ok la expresión contiene valores enteros Java no exigna la memoria adicional que necesita doble hasta que no lo dicen hasta que no le quede más remedio de hacerlo la solución es incluir un valor doble a la expresión si los dos primeros valores son 9 y 2 son enteros los va a leer como enteros entonces la expresión la va a tirar como enteros la única solución es poner la expresión como que fueran doble va en este caso aquí le puso 2.0 solo con poner 2.0 aquí yo estoy diciendo que este 9 entre 2.0 es un valor doble y me va a imprimir lo que es 4.5 entonces no puede ir cambiando entonces si ustedes ponen por ejemplo que hagan X y Y son enteras y Z un doble les va a tirar el error de arriba son cosas que hay que ir buscando la solución ok no les va a truncar entonces aquí una última nos declara una variable la palabra final a menudo de su valor no se puede modificar recuerden que el final le está diciendo inmutable esta variable que no se puede tocar que es el valor estandarizado estoy diciendo que el valor final de doble de pi es ese ok y aquí está signando pi que sea 3.0 no puede ¿por qué? porque desde el momento que se le pone el final acá esta variable es inmutable ok entonces Java quedará sin si intenta cambiar el valor de una variable final reglas de nomenclatura de variables finales hay que poner todas las letras en mayúsculas las palabras se separan de iones bajos y todo eso solo es para nomenclaturas de variables entonces lean esta historia y calcula y imprima los valores necesarios el lunes el granjero perro recoge 100 huevos el martes recoge 121 huevos el miércoles 117 huevos cuál es el valor diario de huevos recogidos o sea el promedio en el día y cuántos huevos cabría esperar como media de un mes para 30 días y se obtienen unos beneficios dice de 0.18 dólares por huevo estos beneficios ustedes lo tendrían Pedro al mes para todos los huevos ok entonces que se hace entonces bueno suponiendo que ya tenemos de lunes a viernes suponiendo que solo es de lunes a viernes y ahí le pone un valor asignado a cada día se saca el promedio ok ese promedio se hace por los 30 días y ya uno saca el promedio de lo que sería obtener la cantidad a partir del promedio que se dé los 30 días se multiplica la cantidad de huevos por eso y ya me da el promedio mensual de los beneficios de esos huevos entonces si ustedes ven este ejercicio que es son los que están acá de chicken sip 1 y chicken sip 2 ya lo vamos a ir haciendo ahorita para que lo vamos a ir trabajando ya lo vamos a ir avanzando y vamos a ver nos quedamos aquí y ya es donde empieza el daily average dice que es de 112 huevos 113 huevos básicamente con un promedio mensual de 300 de 3380 y un y una ganancia de 608 o 600 casi 609 dólares entonces para ir viendo más o menos como sería la respuesta entonces ya vamos a ir viendo vamos a ver ok a continuación se presenta un ejemplo de la necesidad de la regla de prioridad recuerden que el primer dice cuál es de la respuesta dice que la regla de prioridad dice dentro de un par de paréntesis primero los paréntesis después van a operar de aumento y disminución después de multiplicación y división de izquierda derecha después de los paréntesis de sumirresta de los disques de derecha igual y así aparecen operadas sucesivamente aquí sólo está haciendo como prueba ok y entonces vamos a ver mi joy ok 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 Voy a tratar de continuar, file, open file, ok, ok, ya tengo el pollo aquí, vamos a ver el código de este, mmm, no está completo, que cosa, jajaja, me puso a descargar a la zona de Forobust, bueno, entonces no está completo, hay que hacerlo, bueno, no vamos a perder el tiempo en eso, entonces bueno, vamos a buscar y tengo el de Intel acá, mira, avanzar un poquito en datos numéricos, bueno, de hecho ya vamos a empezar a, no, 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 como yo tengo el texto, aquí de aquí, ok, ya hemos hecho algunos, no los han borrado, ah, bueno, porque ya habíamos hecho uno, entonces no creo que tengamos problemas, vamos a ver si alguien me ayuda, es que yo como tuve que formatear la computadora, no, no guardo los, yo tengo el texto aquí, no me gusta usar el PDF, y, a ver, todos pueden ver mi pantalla, sí, vamos a trabajar ahorita, no, ok, ya lo habíamos hecho, vamos a ver, vamos a hacer algo más diferente hoy, entonces, vamos a buscar mejor en Google, vamos a trabajar con Google mejor, vamos a ver, que ejercicio podemos trabajar hoy, vamos a buscar, vamos a ver, aquí hay un montón, vamos a ver, buenos días, no, ah, ok, ya sé que ejercicio vamos a hacer hoy, y, vamos a crear un programa, esta parte del primer programa individual, ok, no sé si me están escuchando, para ir ahí poniendo, entonces van a crear, si se escucha, van a crear un programa, mientras, antes del receso, porque ya lo voy a escribir, voy a escribir acá, vamos a crear, ejercicio, ejercicio, es un placerito, más rápido, crear un programa, el cual, me haga, todos los tipos de conversiones, por ejemplo, por ejemplo, de metros, a centímetros, de kilómetros, a centímetros, a metro, e viceversa, ese es el primer programa, ok, que me pueda, que me haga, todas las conversiones, por mucho, cinco conversiones, mínimo, cinco conversiones, que esto es bien facilito, conversiones, a un luis, no tengo problema, un día, es que, yo es que estoy, en una reunión, con mi iPad, y el cargador, de mi laptop, que está descargando, los programas, me diríamos, que da un falso, y se está arreglando, ahorita, se va a salir ahorita, no, o sea, que el cargador, de mi laptop, cuando está descargando, el programa, no funciona bien, y está, lo mandé a arreglar, ok, aquí, así, por eso, no podía hacer ejercicio, hoy, porque, en mi laptop, tengo, tengo descargando, el programa, ok, pero, copia el ejercicio, ok, entonces, mínimo, cinco conversiones, de metros, a centímetros, kilómetros, a metros, viceversa, que me haga, la conversión inversa, que sea, centímetros, metros, y así, sucesivamente, ok, ese sería, el primer programa, kilómetro, solo es para, trabajar los números, los números, europa, ya lo más apropiado, el segundo, sería, ese que está ahí, pasar, de grados, Fahrenheit, a Celsius, Celsius, y, viceversa, 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 no malo, viceversa, ok, vamos a ver, el tres, yo siempre, ahí están los ejercicios, hechos, pero, creo que lo vamos a hacer, igual, que vayan trabajando, ok, vamos a ver, vamos a ver, que más pueden hacer, ah, si, la calculadora básica, vamos a ver, calculadora, básica, que contenga, tenga, suma, resta, multiplicación, multiplicación, división, y residuo, esos serían los ejercicios, de ahorita, después del receso, ya van el receso, ahorita, los voy a dar ante ahorita, que esto, con los números matemáticos, ya después, vamos a ver, los ejercicios, de string, yo creo que estos programas, están completos, los, el, el formato, diga, estos ejercicios, son impuntos, mire, estos ejercicios, van dentro, ejercicios, van dentro, de la carpeta, individual, ok, y son programas, individuales, ponganle el nombre, ponganle el nombre, son de conversión, ok, los primeros tres, ya está, ya está, ya la se noté, ya, la libre de balón, ok, el primero, entonces, no sé, si tienen alguna pregunta, y no los manda el receso, ahorita, ¿alguna pregunta?, pueden hacerla en Epping, o Eclipse, no hay ningún problema, no hay ningún problema. no hay nada bueno entonces muchachos les doy el receso nos vemos hasta las 11 nos vemos hasta las 11 muchachos en los que no pueden es igual estos son ejercicios prácticos ya les digo que los voy a evaluar yo creo que en la tercera semana lo puede haber porque esto va en parte del avance ok pero háganlo entonces bueno nos vemos más tardecitos a las 11 muchachos vamos a ir viendo ahí imagino que es el internet pero bueno no cualquier cosa ahí les explico bueno sigamos pues entonces ya se da entonces se da el nulo escribe el nombre del curso ahí es donde escribe el usuario el nombre del curso y entonces ya después de escribirlo ya le tira bienvenido a libre calificaciones para tal programa y ahí está entonces si no hay duda ok nombre del curso ahora vamos a ver prueba de libros de calificaciones aquí ya está creando otro libro de calificaciones dos libros de calificaciones diferentes este de acá vamos a verlo establecedor no este no lo van a hacer este es lo mismo de arriba solo que aquí crea dos libros diferentes aquí le está demostrando que pueden crear más de un libro en este caso ya solo es el primer libro aún y el primo okie dokie ahora y y aquí viene lo de la public class cuenta ese sí me lo es bonito que es el constructor este constructor crea una variable doble de saldo que es una variable de instancia un constructor este constructor de acá hace lo siguiente crea la cuenta dice que esta cuenta tiene un parámetro de doble de tipo doble con una variable llamada saldo inicial ok ahora dentro de esto ustedes ven acá dice si el saldo inicial es mayor a 0.0 recuerden como este doble aquí tiene que ir en los parámetros del del si van a poner un número y no van a poner una variable tiene que ser en decimales porque es doble entonces dice que al saldo se le asignan saldo inicial porque que aquí más creo que más abajo está en la explicación vamos a ver ahí si está el ejercicio entonces si concluye eso el saldo va a ser el saldo inicial ¿qué hace después de eso? creamos un método que se llama abonar que también es doble y se le pone la variable de monto entonces dice al saldo se le asigna el valor del saldo actual más el monto esto sí como que va agregando el usuario esto es para hacer como algo del banco del del ATM de la caja rápida de banco para retirar dinero eso hace aquí hace lo del monto del saldo y aquí devuelve el saldo de la cuenta obtener el saldo obtener información del saldo falta todavía crear el método de retiro falta crear el método de transacción de transferir una cuenta a otra entonces eso van no es la idea pero esto es algo básico complicado entonces al crear esto ya puedo crear lo que es abonar lo que es devolver el saldo que son dos métodos diferentes y ver si la cuenta tiene un saldo inicial superior a 0.0 esto es solo una condición ok al entonces en la clase principal en el método main se crean dos cuentas recuerden que este ya está creando miren cuenta cuenta 1 mi nueva cuenta y como pusimos parámetros dice que esta cuenta tiene un valor de 50 y la otra cuenta tiene una nueva la cuenta número 2 tiene un saldo de menos 7.0 o sea que tiene una deuda y que pasa si la si la deuda dice que si el saldo inicial es superior a 0.0 que el nuevo saldo sería el saldo inicial ok dice lo que quiera entender de lo contrario se mantiene entonces aquí imprime lo que es el saldo de las primeras cuentas o sea la cuenta actual cuenta 1 de la cuenta 2 ahí viene el escáner ahora vamos a hacer un monto de depósito cuando hablamos de monto de depósito es que se va a abonar entonces dice escriba el monto de depositar para la cuenta 1 entonces ya ingresa al usuario usted crea monto de depósito entrada a next door recuerden que esta es una variable ya creada y le envía un mensaje acá en el caso dice está sumando al monto un saldo a la cuenta 1 entonces le suma el monto y después de sumar lo que le envió el mensaje porque este es un mensaje de cuántas se abonó hemos dicho se acreditó es un mensaje que ustedes lo pueden hacer no necesitan un método entonces a la cuenta 1 como creamos un método de abonar que si para para acreditar dinero dice que se le asigna el monto de depósito ok entonces recuerdan que el saldo inicial si era 50 recuerden que era mayor o igual a mayor a 0 o mayor a 50 se mantiene y si yo le agrego 25 va a 75 y después muestra las cuentas otra vez ahora hace la misma función esta de acá hace la misma función que la primera ahora se está depositando para la cuenta número 2 entonces aquí es donde empieza entonces el saldo de la cuenta 1 le asigna 50 0 se le escribe el monto y se le va sumando 25.53 al saldo de la cuenta inicial entonces ahí como se abonó sería 75.53 y en el saldo de la cuenta 2 es 0 como se le sumó 123.45 el saldo de la cuenta 2 es eso aquí hay un error porque aquí se supone que era de menos 7 pero pero no es un error porque aquí creo que le pone 0 entonces dice si el saldo inicial es mayor a 0.0 el saldo sería el saldo inicial pero como el saldo inicial está en valor está nulo entonces este deja de ser negativo y se vuelve positivo por eso que sale 0 acá entonces le sugieron que haga este yo ya lo tengo hecho acá no me acuerdo como se llama prueba cuenta aquí está aquí está el mismo que yo hice explico que le agregué otras cosas con el saldo de la cuenta 1 cuenta es obtener saldo y después se escribe el monto de la cuenta 1 y así sucesivamente miren ve es muy diferente lo que estoy haciendo yo estoy usando printf pero se puede hacer o sea no hay varias maneras de hacerlo entonces vayan trasteando vayan aprendiendo a su manera haciéndolo como ustedes crean hacerlo entonces dicen creen el depósito de monto de aumentar y yo digo pongo 125 y en cuenta de 175 ahora es el que le incrementa el monto a la segunda cuenta yo le digo que le pongo 800 y ahí está y ahí están 135 y 800 entonces ahí vamos haciendo los programas ok este si es bonito este si me pone a pensar ahora no este no es más adelante el que estaba haciendo todavía no lo he terminado entonces ahora ya vamos a ver un poquito más un poquito de interfaces ok yo les estoy dando esto para que vayan haciendo sus otros demás programas con lo que se vaya aprendiendo en clase y les sugiero que vayan leyendo lo demás ok yo voy anotando ya sé cuáles son los ejercicios que vamos haciendo en el transcurso del día y y los va anotando ahí yo voy a ver cómo van las cosas bueno entonces el siguiente ejercicio cómo hacer interfaces para java hay una clase llamada option paint esto es para enviar un mensaje de una interfaz de enviar un mensaje entonces para poder enviar un mensaje se usa lo que es el java x punto swing punto que option paint ok eso lo vamos a ver en la clase después más adelantito estamos más adelante estamos como haciendo un adelanto de una clase al importar esto nosotros podemos exportar un mensaje y miren este se usa en el método main ok entonces se crea la clase diálogo uno ahí donde está publicitativo y main y se crea la siguiente manera entonces dice y option paint punto para mostrar un mensaje dice punto show message dialogue ok entonces aquí lo pone como nulo al principio porque supuestamente envía si hay un ingreso de un usuario o una variable o una string se ingresa y se le agrega lo que es lo de la variable se fue la luz muchacho entonces yo yo lo voy a lo voy a grabar ahorita voy a parar de grabar ahorita y después seguimos mañana ok